¿Qué pasa con el equipo? Tarde o temprano se tendrá que solucionar y bueno, pues ya esperemos que sea lo más pronto posible. El equipo ha jugado en cualquier cancha, en cualquier condición y lo han hecho muy bien. Por supuesto que, bueno, nos tenemos que mover, pero el equipo está bien, está mentalizado para jugar ya sea acá en León, de visitante. Entonces, lo de por sí estamos muy bien.